La feria de turismo, donde van toda la gente que expone turismo a reuniones. Tuvimos más de 70 citas de negocios, más de 29 citas con extranjeros. Y ya empiezan a ver a Juárez diferente. Vamos a estar negociando directamente con gente de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, de Canadá. Estamos posicionando a Juárez como un lugar de turismo, de reuniones, de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Y yo espero que a la vuelta del 2003 empezamos a ver resultados claros de estas reuniones. Clate Parque, que es un evento que es de talla nacional, que vimos allá, lo estaremos recibiendo yo creo que por ahí del mes de mayo. Como exposiciones de arte y vamos a ver este tipo de resultados. También en la gama de turismo e incentivos, estamos por darnos de alta como un destino de turismo e incentivos. Estamos trabajando con ello y yo creo que ese es...